Buenos días, si ven la pantalla? Es importante para la presentación. Bueno, entonces, primero voy a empezar con la frase que inspiró esta presentación, que es El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Tal como ya mencionaron, yo soy Daniel Romero, represento a la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Nuestra labor es acercar la ciencia a la comunidad, que los grandes temas académicos sean parte del conocer diario. Bueno, entonces, primero una anécdota. Recientemente estaba viajando a Santo Domingo con un buen amigo y él me hace esta pregunta. Me dice, oye, ¿sabes lo que es la gravedad? Entonces, enseguida uno cuando piensa en gravedad piensa en Isaac Newton, en manzanas, en el siglo XVII. Pero a lo que mi amigo se refería era a su redescubrimiento, a que él se dio cuenta que qué es en verdad la gravedad. Y bueno, no se observa, pero aquí es una foto de un hermoso cielo estrellado con el Cotopaxi. Y la idea es que la gravedad, actuando como fuerza fundamental del universo, es aquella que ha permitido que todo lo que está en nuestra realidad ocurra. Bueno, puesto que la gravedad es la que permite que las estrellas se formen. Y en su interior, las estrellas durante su ciclo de vida crean los elementos químicos que son la materia prima para que se vaya formando nuestro universo. Bueno, entonces, una charla tradicional continúa con la definición de dogma. Entonces, aquí están las tres propuestas del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero, esta diapositiva tiene la finalidad de recordarles que muchas discusiones argumentales, conceptuales, terminan en Vamos a ver lo que dice el Diccionario. Y esa es otra imposición dogmática. Siempre tenemos que tener la mente abierta y estar prestos a la duda para entender las cosas. Yo me quedo con este concepto. Un dogma es un principio o suma de principios establecidos por una autoridad como una verdad incontrovertida. Y en el caso de cuando la ciencia se dogmatiza, el proceso de dogmatización ocurre cuando la ciencia se transforma en esta autoridad y en esta verdad incontrovertida. Ahora, los tres demonios principales que permiten que esto ocurra son la marea de la información, los medios de comunicación y el elitismo académico. Y a continuación les voy a mostrar ejemplos en los que observamos cómo estos tres elementos se conjugan para crear fórmulas que tienen consecuencias sociales terribles. Entonces, el primer ejemplo es sobre un artículo que fue publicado en una de las revistas médicas más importantes que se llama The Lancet. Y lo de la marea de la información viene desde el principio. Les voy a leer el título solo para que se den cuenta cómo marea esta cuestión. Hiperplasia Ilear Linfoide Nodular, Colitis No Específica y Trastorno del Desarrollo Generalizado en Niños. O sea, ¿de qué está hablando? Cuando en realidad mucho más simple sería poner asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo, que fue lo que estaba buscando este autor. Bueno, ahí está la marea de la información y obviamente el elitismo académico, porque está publicado en esa revista. Y bueno, él es el doctor Andrew Wakefield, el que dirigió esta investigación. Y lo que él encontró fue que algunos niños vacunados con la vacuna triple viral desarrollaban autismo. Entonces, lo interesante de los datos de este autor es que nunca hizo una asociación estadística que permita decir que lo que encontró era verdad. Simplemente observó lo que pasó con 12 niños. Y bueno, posteriormente descubrieron que lo que hizo este autor fue bastante malo, porque les pagó a los niños durante la fiesta de cumpleaños de su hijo para que participen en este estudio y cosas por el estilo. Bueno, aparte de que todos los datos estaban incorrectos, bueno, fue todo un drama. Pero lo importante es que la revista de Lancet se dio cuenta de que la información que estaba en ese artículo era totalmente incorrecta. Y se demoró 12 años para declarar al artículo inválido. Y esto es muy malo, porque el daño que causó esta cuestión es bastante dramático. Entonces, en esta gráfica voy a mostrar más o menos lo que pasó. Entonces, aquí en el eje X tienen el tiempo y la incidencia de casos de sarampión en Inglaterra. Entonces, podemos observar, la publicación de este artículo se realiza en 1998 y recibe una completa tensión mediática en el 2000. Y podemos observar cómo a partir de esta tensión mediática los casos de sarampión empiezan a despuntar. Entonces, el Reino Unido y la revista de Lancet dicen, no pues, esta información que publicamos está incorrecta. Y entonces tratan de defenderse publicando otros artículos que desmienten esta información. Pero no lo logran y las consecuencias son estas. Los casos de sarampión se disparan. Y eso es inconcebible, porque las vacunas en realidad sí funcionan. Y lo que pasó aquí fue que, como se publicó en la revista famosa, entonces, capaz que es mentira. Ok, entonces, eso pasó hace algún tiempo. Pero ayer, mientras estaba completando la charla, puse vacunas de autismo en Google para ver qué pasa. Y la tercera entrada es, no te arriesgues, huye de las vacunas. Cualquier persona que no tiene pericia a la hora de buscar información, se puede confundir e irse al lado oscuro y decir, las vacunas no funcionan o cosas así. Ok, entonces, el siguiente caso es este que fue publicado en el 2006 en la revista Cáncer. Y bueno, aquí también, otro ejemplo de la marea de la información. Supervivencia a largo plazo no esperada luego de bajas dosis de radioterapia paliativa para el cáncer pulmonar. Cuando simplemente se puede decir, bajas dosis de radioterapia y supervivencia en cáncer pulmonar. Bueno, entonces, este estudio es súper interesante porque lo que hace un grupo de oncólogos es coger a 2.297 pacientes que han sido sometidos a radioterapia luego de haber sido diagnosticados con cáncer pulmonar de una manera adecuada. Y hacen una curva. Le siguen durante algunos años durante su tratamiento y ven el porcentaje estimado de supervivencia. En esta curva podemos ver que al año, menos del 20% de pacientes continúa con vida. Pero el detalle curioso del estudio es que a los 5 años de estos 2.297 pacientes, 24 siguen con vida. Entonces, la conclusión del estudio es que el 1.1% de pacientes, a pesar de recibir una dosis no adecuada de radioterapia, sobreviven. Bien, entonces, este es un fenómeno súper interesante a la cual los médicos y los científicos no tienen una explicación. Pero, en el 1.1% de los casos, pacientes diagnosticados con cáncer pulmonar terminal sobreviven. Entonces, los autores son súper conscientes de cómo se puede tergiversar esta información. Así que cogen y dicen, textualmente, las afirmaciones de curación aparente por nuevas estrategias de tratamiento, medicina no convencional, o curación a través de la fe, deben ser observadas en un contexto adecuado. ¿En cuál? En el que 1.1% de pacientes con cáncer pueden espontáneamente curarse. Pero, bueno, esa es la conclusión de un artículo científico que presenta datos estadísticos reales. Entonces, los medios de comunicación cogen esa información y la transforman. Las curas milagrosas funcionan. Los médicos han encontrado evidencia estadística de que los tratamientos alternativos como las dietas especiales, pociones de hierbas y la curación por fe, pueden curar enfermedades terminales. Un ejemplo genial de cómo una información científica real se hace pedazos. Y, bueno, entonces, solo para enfatizar cómo nosotros tenemos que estar muy abiertos y muy conscientes de que la información tiene que ser vista por nuestros propios ojos, les presento lo que le llamé la fórmula del desastre. Entonces, ¿qué pasa cuando un científico disidente se topa con un charlatán especializado en ventas y ambos trabajan en un grupo social susceptible? Y esto fue lo que pasó a mediados del 2000. Bueno, ahí están los nombres, ¿no? De los científicos y los encargados. Pero lo que pasó fue que empezaron a decir, el científico disidente, ah, el VIH no causa SIDA. El charlatán en ventas ve la oportunidad, aquí vendo mis vitaminas, mis vitaminas curan el SIDA. Y ambos llegan a una Sudáfrica que había sentido el dolor de haber sido manipulada y haber pasado su época postcolonial y todo lo demás. Y el presidente Cebo Mbeki coge y dice, sí, de ley, las drogas antirretrovirales para curar el VIH son malas, son otra manipulación de los blancos. Consecuencias. 340 mil personas fallecieron por SIDA. Una enfermedad que se puede controlar muy bien con estas drogas. 171 mil pacientes infectados de la nada y 35 mil pacientes infantes infectados. Lo más dramático es esto de aquí. Porque el tratamiento antirretroviral evita tranquilamente que una madre infectada pase el SIDA a su hijo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Detener este dogma. Para esto hay dos caminos. Tenemos a la divulgación científica, la cual nosotros como quinto pilar la estamos impulsando. Y tenemos nuestro propio sentido común. Y la revolución informática. Gracias al internet ahora tenemos acceso a muchísimas cosas. Y también a la información. Nosotros podemos descargarnos los artículos originales de cierta afirmación. Y podemos ver los datos. Podemos ver que no hay asociación estadística. Podemos ver que solo es una observación nimia. Ok, entonces, empecé comentándoles la cuestión de la gravedad. Porque es importante comprenderla. Porque la historia que nos presenta la ciencia con la gravedad y la evolución es una historia maravillosa. Y cuando no la entendemos, la necesidad del ser humano por buscar explicaciones maravillosas a todo, nos obliga a tratar de encontrar esto en teorías de la energía, los chakras, el diseño inteligente, el creacionismo, la cienciología, terapias alternativas de la homeopatía o cuestiones de astrología. Que a la final se pueden antojar maravillosas, pero no se comparan con la realidad que nos muestra la ciencia. Entonces, para concluir, siempre acuérdense que la información debe pasar por el filtro del sentido común y la lógica para ser considerada como una posible verdad. Gracias. 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 Gracias.